Préndete. Señores, acabó de entrar Huracán 20.5 al patio de Moreno Criminel. Vamos allá. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Llegó a los héroes, llegó a los héroes. Señores, San Luisito, el rey de la calle. Ustedes saben, el rey de la calle. Llegó el hombre. ¿Ya ustedes saben lo que es verdad? Llegó el hombre. Lo va a engender en la casa. Llegó el hombre, lo va a engender en la casa. Ustedes saben lo que es la maluca. Llegó el hombre a los héroes, debajo de agua. Llegó el hombre. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.